Música Los chicos saben donde esta la acción Están preparando mientras baja el sol La banda que les gusta se presenta Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Y quieren rock 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 Quieren rock Y subo al escenario y veo de repente Chicos intoxicados por el rock and rock Ya colgamos sus banderas y cantan como siempre Que sale a la banda que queremos rock Queremos rock Queremos rock 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 Rock